Fíjese que horas después de que el gobernador Gavin Newsom decretara quedarse en casa, el alcalde de Los Ángeles, Erick Garcetti, aclaró hoy que no se trata de un toque de queda y especificó lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Así es, Víctor Cordero nos envía esta información. Víctor, muy buenas noches. Ya vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las primeras 11 horas de la orden emitida por el alcalde más seguros en casa. El día de hoy, Erick Garcetti aclaró que no se trata de ningún toque de queda y que no es tan estricto como parecía ayer. Panorama de azul y buenas noches, es decir, algunos negocios cerrados y otros abiertos, congregaciones de 10 personas haciendo fila para entrar a tiendas, había opiniones encontradas. Yo me siento segura cuando a tocante el virus, ¿verdad? Lo que me da un poquito de pánico es la reacción de la gente. Pienso que están sobre reaccionando, no es para tanto. Vimos gente en las calles haciendo sus diligencias casi normalmente, pero con precauciones. No, no me da miedo porque siempre me protejo las manos, me limpio las manos, siguiendo las instrucciones como nos han dicho. Pese a que cunde el pánico en algunos sectores, hay quienes ven el otro lado de la moneda. Las estadísticas dicen que la influenza que da cada temporada es más peligrosa que este virus, así es que la gente se necesita de calmar un poquito. Y como en todo, el espíritu y carácter de nuestra gente se imponen. Nosotros los latinos hemos sobrevivido a terremotos, tsunamis, huracanes, hemos cruzado fronteras difíciles de cruzar y vamos unidos, vamos a poder nosotros sobrevivir esta crisis que nos amenaza. Es la única forma. Las autoridades no han sido muy claras en cuanto a la duración de este orden de permanecer en casa, lo que sí sabemos es que cada vez son más los condados y ciudades que se unen a la causa de acabar con el virus. El mensaje de policías, bomberos, doctores, enfermeros, todos los que velan por nuestra seguridad, es de que se queden ustedes en casa. Ellos no pueden hacerlo porque tienen que salir a atender las necesidades de la comunidad. Recuerde, para erradicar este virus, ellos ayudan saliendo de su casa, usted permaneciendo en la suya. Es el reporte que tengo desde Burbank. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Ahora regreso al estudio. Buenas noches y que tengan buen fin de semana. Gracias, Víctor. Igualmente para ti.